Decreto número 5.985 para la adjudicación de obra de dos viviendas en la localidad de Batavia. Decreto número 5.936 para la adjudicación de obra de dos viviendas en La Carolina. Decreto número 5.937 para la construcción de dos viviendas en Sanjitas. Decreto número 5.989 para la construcción de tres viviendas en La Calera. Decreto número 5.990 para la construcción de tres viviendas en Villa de la Quebrada. Decreto número 5.991 para la construcción de seis viviendas en San Martín. Decreto número 5.988 para la construcción de dos viviendas en Alto Pencoso. Decreto número 5.992 para la construcción de seis viviendas en Nueva Galia. Decreto número 5.993 para la construcción de trescientas sesenta y cinco viviendas en Villa Mercedes. Y decreto número 5.994 para la construcción de seiscientas ocho viviendas en la ciudad de San Luis. La vivienda es la casa propia. Un sueño, un sueño enorme, enorme. Tenemos tantos sueños para los puntanos y seguimos sumando más y más sueños. Muchas esperanzas en nuestros planos de vivienda. Muchas gracias.